Canto de Censontles Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Las 400 Voces de la Diversidad Y a la vez ir tejiendo una fina red de relaciones más justas y dignas en la sociedad pluricultural en la que habitamos Así es como hacemos semana con semana este Canto de Censontles Bienvenidas y bienvenidos radioescuchas a esta edición número 40 de nuestro canto En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas conmemorado el pasado 9 de agosto Desde Canto de Censontles esta es nuestra forma de seguir exigiendo reconocimiento y respeto a todas las diversidades culturales de México Soy Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadores Boca de Polen y saludo cordialmente a mi compañera Daniela y Ana Hola soy Daniela Parra de Redes AC y es un gusto acompañar a Alejandra mejor conocida como Hanis y Ana En este programa vamos a cocinar un recalentado delicioso con algunas de las producciones que más nos resonaron en esta segunda temporada Para mi también es un gusto compartir los micrófonos con ustedes y claro en compañía de la audiencia en este programa especial Yo soy Ana Salgado desde la Sierra Norte de Puebla colaboradora de Radio Tzinaca Desde donde también participamos en este espacio de Canto de Censontles Y bueno damos inicio a este recalentado Dan cuéntanos cuáles fueron algunos de los temas que pudimos escuchar en esta segunda temporada Uy pues fueron muchos temas y todos muy interesantes y muy importantes Hablamos sobre los significados del tiempo, de las aves, las afrodescendencias en México, la milpa, los feminicidios en pueblos indígenas, la niñez y la defensa del territorio entre muchos otros Y no está de más también contarles que de todos estos temas no fue nada fácil seleccionar algunas de tantas producciones Por los que nos tuvimos que guiar por aquellas que más nos hicieron sentir tanto indignación, las que nos dejaron aprendizajes y muchas otras que nos hicieron reflexionar Sí, como mencionas Dani y Ana, una de las producciones que nos emocionó mucho fue la de la Belaguetza de las Resistencias Que nos habla de esta fiesta tan conocida en México y bueno en toda Latinoamérica Que tiene alma de compartencia y sabor a comunalidad Escuchemos pues la siguiente producción que formó parte del programa Danza, Ritualidad y Resistencia Cultural Desde nuestros abuelos así la conocemos ya La vida es el canto de los pájaros, la lluvia Y nos interesa hacer la defensa de las aguas El camino alternativo y de resistencia es proponer La cooperacha trae La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades Así hacemos el canto de Censontles La gelaguetza de las resistencias La gelaguetza ha sido promovida por el gobierno de Oaxaca como la fiesta folclórica más importante de América Pero es mucho más que eso Una resignificación poderosa ocurrió en 2006 cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO Dio una respuesta a la gelaguetza oficial Así nació la gelaguetza magisterial y popular Alejandro López López, trabajador de la educación Soy originario de una comunidad en resistencia contra los megaproyectos Colonia Álvaro Obregón y Chiró A partir del 14 de junio 2006 Nuestra lucha se convirtió en una lucha política ideológica Y en ese entonces ya eran dos exigencias Resonificación de zona por vida cara Y el desconocimiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz Y se acercaba precisamente el mes de julio Que es el mes que tradicionalmente se realizaba o se realiza la fiesta de la gelaguetza Surge esta intención, esta necesidad De rescatar algo de la gelaguetza Propiamente llamada gelaguetza del pueblo Para presentarlo al Estado, a México y al mundo entero De ahí entonces el término de la gelaguetza magisterial popular Aquí estamos Somos los rebeldes de siempre Los enemigos tenaces de la injusticia Somos sembradores de ideas Forjadores de conciencias Desde un principio esto se organizó desde las comunidades Pero sobre todo las comunidades originarias Comunidades en resistencia Nunca en ninguna gelaguetza oficial o oligárquica Comunidades originarias eran tomadas en cuenta para una presentación Y entonces esto significó el entendimiento, la unidad, la coordinación entre los pueblos indígenas y el magisterio Entonces la gelaguetza final sí es una fiesta entre cantos, poemas y bailes Es un símbolo de la unidad pero también es un foro político, ideológico en donde mantenemos nuestras exigencias El colmo de la apropiación cultural ocurrió en 2019 Cuando la minera Cuscatlán promovió en los valles centrales una gelaguetza de supuestos beneficios del megaproyecto En respuesta, comunidades celebraron la gelaguetza de los pueblos contra la minería Y exigieron la cancelación de 322 concesiones mineras en Oaxaca En 2020 y 2021, por la pandemia del COVID La gelaguetza oficial estuvo confinada a un espectáculo virtual Sin embargo, organizaciones comunitarias salieron a promover La gelaguetza de la vida cotidiana Y con ella, una alimentación sana La palabra gelaguetza ha sido utilizada por los gobiernos en turno para mostrar hacia afuera una cara bonita de Oaxaca Pero hacia adentro niega la diversidad cultural existente en los pueblos indígenas Y trata de deslegitimar el verdadero significado de la palabra Que trasciende la fiesta y en realidad se trata de una forma distinta de ver el mundo En donde la solidaridad y el intercambio de esfuerzos están por encima de la ganancia La fiesta oficial ha pervertido el significado profundo de gelaguetza No necesitamos dinero para hacerla Tampoco es un momento para mostrar lo bonito Gelaguetza es compromiso de ayuda mutua durante toda la vida Que fortalece lazos de amistad entre familias y comunidades Entre otros significados es hacer milpa colectivamente para garantizar el alimento de todas las familias Que participan en su ejercicio A la gente de la ciudad la invitamos a procurar alimentos sanos a sus mesas A investigar de dónde viene su comida y cómo se produce A consumir alimentos producidos por campesinos A sembrar sus alimentos en casa A solidarizarse con los pueblos indígenas y campesinos en una campaña nacional e internacional En defensa de la milpa, la comunidad y la vida Oaxaca de Juárez, 11 de julio 2021 Espacio estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca En la tierra de las tlayudas y el mezcal La gelaguetza tiene alma de compartencia y sabor a comunalidad Tiene brazos de ayuda mutua y dientes de milpa La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha Canto de Sensontles Estamos de vuelta en este recalentado de Canto de Sensontles Esperemos lo estén empezando a saborear y disfrutar Ana, tú has estado involucrada en la realización de varios de los programas de esta temporada Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia Es cierto Dani, he estado involucrada en la producción de algunos de estos programas Y pues la verdad ha sido una experiencia muy muy enriquecedora Porque para empezar cada programa se va cocinando desde un equipo de producción muy diverso Somos personas de diferentes radios comunitarias y organizaciones que trabajan en este ámbito de la comunicación Y esto hace que se reúnan distintas palabras y voces, tanto en el diseño del guión y los contenidos Y bueno, pues en estos se incluyen las realidades cotidianas y de resistencia de los pueblos indígenas Afrodescendientes y así como los pueblos campesinos Entre muchas realidades más Sí Ana, muy de acuerdo contigo Y aprovechando, les invitamos a escuchar la siguiente entrevista Con Cecilia Estrada, de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México Quien nos habla sobre lo que significa ser afro Y el reconocimiento y respeto para ellas y ellos Este material lo pueden escuchar en el programa Afrodescendencias Herencia Viva Quiero contarles que en esta ciudad no vivimos en comunidades Estamos por toda la ciudad Nuestro contexto es urbano Muchas nacimos en Ciudad de México Algunas somos migrantes A otras nos tocó transitar por la ciudad Por cuestiones de trabajo o de estudios Y muchas nos quedamos Formamos nuestra familia Ya somos mexicanas y tenemos hijos afromexicanos En lugares como Oaxaca, Guerrero y Veracruz Sí hay comunidades afromexicanas Con una cultura viva Con su gastronomía, danza, música, poesía, pintura, etc. En estos lugares nació el movimiento afromexicano Que tiene más de 20 años Esto por la gran desigualdad y la invisibilización histórica que vivimos Aquí inicia esta lucha por la defensa de nuestros derechos humanos Por nuestro territorio y por el reconocimiento constitucional Que obtuvimos en agosto del 2019 En los últimos años Se ha destacado la lucha de mujeres afromexicanas Con la formación de numerosas organizaciones en Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México Yo pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México Somos un grupo de mujeres afrodescendientes de diferentes disciplinas Formamos la red Con la idea de empoderarnos Aprender sobre nuestros raíces Derechos Luchar contra el racismo y la discriminación Y además tener un espacio en donde pudiéramos Conversar sobre lo que es ser afrodescendiente En esta gran ciudad Ser afrodescendiente primero para mí Es un gran orgullo Pero también es una lucha constante Resistencia Estar exigiendo mis derechos Para las mujeres afrodescendientes Es todavía más difícil Ya que somos discriminadas por ser pobres Por ser mujeres Por no tener estudios Y si le agregamos el ser negra Pues imaginen Ya que la mujer negra es racializada Su cuerpo es exotizado Y hay un sinnúmero de estereotipos Como por ejemplo Las negras somos sucias Solo podemos ser sirvientas Solo podemos ser prostitutas Y muchos más Que afectan y dañan Tanto a nuestro ser afro Si la gente pudiera imaginar Lo que es sufrir bullying en la escuela Todos los días Recibir miradas raras y extrañas Cuando caminas por la calle Padecer discriminación y racismo Que te pregunten constantemente Si eres mexicana Entenderías como es esta situación De las mujeres afrodescendientes Muchas personas todavía se niegan a aceptar Que hay esta raíz africana en México Incluso no saben nada de nuestra historia De nuestra verdadera historia Ya que en los libros oficiales No mencionan esta Los afrodescendientes Hemos contribuido a la formación de esta nación Es necesario que conozcan nuestra verdadera historia Y que los libros oficiales lo hagan Porque hay una gran deuda histórica Con las poblaciones afrodescendientes en México Que digan que nuestros ancestros fueron esclavizados Y desde que llegaron Han luchado por sus derechos Su libertad Y por tener una vida digna Sobre todo las mujeres Esto pasa en todo México Ya que las personas afrodescendientes Estamos en todos los estados de la república Según los resultados del censo 2020 Entonces ya tenemos reconocimiento constitucional Ya tenemos resultado del censo 2020 Somos 2.5 millones de personas Es decir, el 2% de la población Estamos en el diseño internacional De los afrodescendientes Que termina en 2025 Estamos esperando Se diseñen políticas públicas Que ayuden a toda la población afrodescendiente en México Y aquí estamos Más vivos que nunca Seguimos luchando por nuestros derechos Esperemos se dé el cambio Estamos ya contando nuestra verdadera historia Y queremos que todo el mundo la conozca Mi nombre es Cecilia Estrada Gasga Soy orgullosamente afrodescendiente Pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook Con el mismo nombre Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México Y ahí encontrarán información De las actividades que realizamos Gracias por la invitación Y nos vemos pronto Pedro Frida y su jardín de flores Fue otro de los materiales que seleccionamos Este material apareció en el programa de tejidos Se identidad Que de hecho tuvimos mucho material Respecto al tema Y que por ello hicimos dos programas al respecto Así es Janice Para esta producción se hizo una colaboración Entre el proyecto Madejándola y Boca de Polen Para contar una de las tantas historias Que existen detrás de los textiles Queremos aprovechar también para agradecer A Juana García, fotógrafa oaxaqueña Que colaboró con una imagen de San Juan Copala Para este programa Y que también ha compartido su mirada Para vestir otros programas Escuchamos entonces la producción Pedro Frida y su jardín de flores Como cada mañana Mientras sus hábiles manos Crean figuras de hilo Las pláticas coloquiales en zapoteco Fluyen dentro de Xadani Un taller de bordado Ubicado en el Istmo de Tehuantepec Yo empecé bordando Y el bordado son originales de las tehuanas De Tehuantepec, de San Blas, de Santa Rosa La idea de para acá son las tecas Las tecas se dedican más al tejido con ganchillo Y yo empecé con el bordado Pedro Jiménez Vicente También autonombrado Melanie Monserrat Junto con sus hermanas Feliciana y Antonia Son originarias de Santa María Xadani Una comunidad enclavada en Tehuantepec, Oaxaca Nacieron en una familia de hábiles bordadoras y bordadores A lo que hacen honor todos los días Utilizando como principal herramienta la aguja y el hilo A los 14 años Pedro migró a la Ciudad de México Para trabajar en una tintorería y en un restaurante Sin embargo En su tiempo libre continuaba bordando Su contacto con el bordado desde la infancia Le ha permitido vivir varios cambios de esta tradición zapoteca En la ciencia de los pueblos Antes se usaba puro bordado Las capitanas tenían a fuerza Tenían que usar un traje bordado a mano El tejido estaba mal visto antes Y tenían que ir a los pueblos vecinos A que les elaboraran el bordado Pedro se define como mushe De la palabra mujer en zapoteco Lo que se conoce como un tercer género de los pueblos originarios Dentro de la comunidad mushe Hay quienes eligen adoptar la identidad de mujer para la vida diaria Otros deciden solo vestirse para ocasiones especiales A los 17 años Con la ayuda de su madre Pedro vuelve a su comunidad E instala un taller de bordado y confección del traje regional Una de las cosas más difíciles que fue para mí Tantos trabajos que la gente me daba antes Tenía que yo estar bordando Todo el traje completo yo solo Tenía que levantarme a las 5 de la mañana Para estar bordando y bordando Y bordando y bordando Y ya claro Mi mamá ya tenía todo listo La comida y todo eso Me tenía que ir a comer y empezar a bordar otra vez A bordar, a bordar Hoy en día Pedro Confecciona huipiles Enaguas Bolsas y corsés Entre otras prendas En su taller Trabajan varios amigos y amigas suyas Incluidas sus hermanas Y Frida Belén Que también es mushe A pesar de que Shadani Fue el primer lugar en reconocer a la comunidad mushe Crecer en la búsqueda de la identidad propia Es un arduo camino La necesidad de tener ingresos propios Y la falta de oportunidades laborales Llevaron a Frida A perfeccionar su técnica en el bordado E intentar vivir del textil Con el hilo que hacen las cadenillas Con esto es que bordaban el ganchillo El día fue más para acá Cuando empezaron a trabajar el hilo perlé En los ganchillos Dejaron el bordado un poquito más Desagrado Pero sí siguen usando el bordado Y un poquito más caro Casi es el doble Que el tejido El bordado Pedro y Frida Bordan con agujas y ganchos de crochet Un sinfín de flores Llenas de tonalidades Y detalles Que por décadas Han formado parte de la cultura de su pueblo Dando vida así A un jardín de bordados Desde el que ya se ven hacer Brotes de nuevas realidades La historia que acabas de escuchar Fue obtenida de la red Madejándola Esta producción fue creada Para Canto de Sensontles Desde la red de comunicadores Boca de Polen Por Belegui Rasgado Y bueno también lo especial De esta temporada Es que hemos contado Con la participación De la audiencia Quienes nos compartieron Paisajes sonoros De las aves De la lluvia Desde sus propios territorios Estos paisajes La verdad Son los que le han dado Más vida A este espacio Y aprovechamos también Para invitarles A que estén pendientes De nuestras redes sociales Y participen En los próximos programas Sí, en esta segunda temporada También queremos agradecer A todas aquellas personas Que nos dieron testimonio Su palabra Y que hicieron de este canto Pues un dibujo sonoro ¿No? Prodicultural Si hacemos cuentas Aproximadamente Se difundieron Unas ochenta producciones Más o menos Con presencia Por supuesto De cien voces Incluyendo esas voces Que se escuchan A través de la música Que seleccionamos Especialmente Para cada programa Sí, yo les quiero compartir Que de todas esas voces Una que me hizo reflexionar mucho Viene del campo De Guayacocotla, Veracruz De la sabiduría De un abuelito De ochenta y tres años Que nos invita A cuidar la tierra A sembrar lo que comemos Para que no falte el alimento Para las generaciones Que vienen Vamos a escucharlo Compañeros Que yo los animo A que trabajemos la tierra Para que haya todo Que haya frijol Que haya maíz Que haya café Y para que así Nuestros hijos Mis nietos Mi familia Todo el mundo Tenga Que comer Que beber De la misma tierra Que no esté contaminado Que la trabajemos Legalmente Como debe de ser Así de que Es el favor que les pido De que Nos ayuden A ver eso Porque yo tengo Ochenta y tres años He sido campesino De Corcovado Veracruz Municipio de Guayacocotla México Y así No compramos maíz No compramos café No compramos frijol No compramos nada Así de que Yo los invito A mis vecinos Mis vecinas Todos A ponerse A trabajar Como debe de ser Para que no Nos agarre la crisis Los niños Que van principalmente Para arriba A ver su futuro Ojalá que llueva café Pa' que la realidad No se sufra tanto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que todos los niños Canten este canto Ojalá que llueva café En el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ya vamos cerrando Este delicioso recalentado No sin antes recordarles Que pueden seguirnos En Instagram Facebook Twitter Spotify Y próximamente En Youtube Cada programa Puede escucharse Y descargarse En nuestra página Cantodesensontles.org Y también pueden enviarnos Sus mensajes Y colaboraciones Al correo Contacto Arroba Cantodesensontles.org O al teléfono 443 378 2221 Y bueno Barriga llena Corazón contento Antes de levantarnos De la mesa Después de este Gran recalentado Queremos agradecer A todas Y a todos Los que han hecho posible Este espacio Esta ventana Por la cual vemos Estas diferentes Realidades Luchas Y resistencias De vidas En los diversos Territorios De nuestro país Y pues también Agradecer A las radios Que han abierto El espacio Para la difusión De este programa Y esperemos Que se sumen Muchos más Y nos despedimos Con la siguiente Producción Dedicada al tiempo Una mirada Desde Nashinandá Producida Por Radio Nandía Se despiden De ustedes Hanes De Boca de Polen Dan De Reza C Y Ana De Radio Chinaca Y les invitamos A seguir Escuchándonos En nuestra Tercera temporada De Radio Chinaca De Radio Chinaca Comienzo diciendo que una persona mayor me dijo que Namina, oh Dios, después de que terminara de hacer el mundo, se dirigió a las personas diciéndoles, hoy los dejo, no voy a intervenir más, ahora engañense entre ustedes, ahora entiendo por qué nuestros padres dicen que hoy y mañana es lo mismo, que el tiempo solo es un engaño, una imaginación de nuestro pensamiento, porque la realidad es la misma. Así medimos el día, mañana, mediodía, tarde y noche, nosotros no sabemos de la hora, cuando se dejó de practicar la mano vuelta y se empezó a pagar el trabajo, es que se usó la hora y aprendimos que solo ocho horas se debe trabajar, poco a poco nos comportamos como gente de ciudad. En este mes usamos la hora natural porque es nuestro tiempo y se usa según nuestras necesidades. La hora del gobierno le llamamos la hora loca, se usa cuando se viaja a la ciudad o porque hay que ir por un recurso económico de algún programa federal. El año occidental tiene 12 meses y lo aprendimos a usar porque en nuestro territorio se impuso el municipio y la escuela del gobierno. Dejamos de medir el año de la siguiente manera, tiempo de seca, de lluvia y frío. Nuestro poder de decisión que es decidir nuestra propia forma de organización política, económica y cultural. Se inicia en la época de frío, que es por el mes de noviembre. Nos resistimos a medir el tiempo que se basa en horas y en un calendario. Para nosotros, el tiempo parte en un punto y retorna en un determinado tiempo al lugar de origen. Somos la rebeldía viviente de Naxinandá. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 voces de la diversidad. Canto de Censontles. Canto de Censontles. Canto de Censontles. Las 400 voces de la diversidad. El espacio para compartir las voces de los pueblos, en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas. Censontles. Censontles. Toccas. Censontles. A continuación. Y a 1.9 FM para Canto de Cien. Gracias por ver el video.